¡Quítate, gato! ¡Quítate, gato! ¡Quiero que tiren a ese gato! ¡Ya basta! Yo tengo un gatito que sigue este ritmo, si tú lo acaricias empuja todito y empieza a networks ¡Ay, qué bonito! 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 ¡Ay, qué bonito, Trini! ¡Ay, qué bonito, ay, qué bonito este gatito! ¡Báilale! A las mujeres les gusta mucho, este gatito es a todo dar Se desestresan cuando lo tocan y este gatito empieza a mullar ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito este gatito! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito, Trini! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito este gatito! ¿Quién está pegado? ¡Vete pa' la gacha! ¡Horizonte norteño! Yo tengo un gatito que sigue este ritmo Si tú lo acarizas, enfoca todito y empieza a mullar ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito este gatito! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito este gatito! Se va al reino Quítate, gato, quítate Escúchale, escúchale, vete pa' la clacha Vete pa' la clacha, quítate